Ayer recibimos la noticia y lo hice de manera pública. 844 personas que ingresaron ya en la planilla de enero y estamos esperando ya que nos fijen la fecha de entrega de las tarjetas. Eso próximamente vamos a estar informando la fecha exacta que van a hacer entregar esas tarjetas de 844 personas. Un número importante ya al menos hasta la fecha de personas beneficiarias aquí en el distrito, en el departamento. Así mismo, dos cosas tenemos que aclarar. 24 personas son las que ingresaron en la planilla. Eso hay que aclarar bien, o sea que dije mal recién. 24 personas ingresaron en la planilla de enero. Las personas a ser censadas van a ser en el mes de marzo, el 5 de marzo. Entre el 5 al 10 de marzo es la fecha que nos pusieron y eso son 844 personas que van a ser censadas. Nosotros vamos a necesitar la ayuda de todos para poder localizar a esas 844 personas. Y 24 personas ya es producto del reclamo ingresado en la planilla de enero y eso vamos a estar anunciando próximamente la hora y día de entrega de esas tarjetas de 24 personas. En la Junta llegan diariamente más y más personas para inscribirse, ¿no? Así mismo, vamos a tratar de hacer todo lo posible e ingresar. Nosotros tenemos una lista de 844 personas a ser localizadas a partir del 5 de marzo. Vamos a poner a disposición funcionarios, vamos a poner a disposición vehículos y vamos a ayudar a la gente del Ministerio de Hacienda para poder localizar rápido y ser censadas esas personas, las 844 personas, para que puedan ingresar en el programa de la tercera edad.